Saludos a todos ustedes amigos que se encuentran siempre pendiente de los vídeo reportajes a través del canal el youtubero salvadoreño estoy en un lugar donde muchos amigos van a recordar este espacio quiero que sepan que nos encontramos acá a una hora en donde el sol pues está en su máxima expresión les quiero mostrar ahí miren vamos a ver si podemos permitir grabar al señor sol está sumamente calientito si lo vemos así verdad desde un concepto donde está calientito hemos venido acá en compañía de mi amigo Fidel Castaneda y su esposa Marlene a conocer a don fernando se recuerdan ustedes de don fernando si el señor que elabora tejas acá en armenia son sonate él es un señor que tiene algunas dificultades en su cuerpo verdad que tiene una discapacidad en sus piernas y él elabora las tejas acá en esta zona nuestro amigo Fidel quería conocer acerca de cómo es el proceso de la teja cómo es que se elabora y ahora don fernando nos ha dado la oportunidad acá de verlo de saludarlo y de por supuesto que nos comparta cómo se hace buenas tardes don fernando como ha estado si verdad teníamos días de no saludarlo don fernando gracias por recibirnos acá en su espacio de trabajo verdad y bueno ahorita don fernando está técnicamente en un pequeño break sin embargo ese break no es para relajarse sino para estar pendiente del secado de la teja y acá él nos está demostrando cómo es que se elabora ya ustedes amigos han visto un vídeo donde pues don fernando también don gilberto que lo conocimos nos mostraba el proceso de la teja y acá en compañía de marlin y nuestro amigo fidel estamos conociendo cómo se elabora cada una de estas tejas déjenme contarles amigos que se elabora por manos salvadoreñas por don fernando ahí ustedes pueden ver cómo él se desempeña como él se mueve por acá en su zona de trabajo y pues obviamente deja la teja en un lugar donde ésta recibirá el sol para su secado así artesanal don fernando a pesar de su impedimento físico él se mantiene siempre activo y siempre hace el trabajo pues así con el mismo ímpetu verdad para sacar adelante a su familia para qué le voy a decir no lo con la extendidita esta no lo saca no se detiene la tejita no se detiene no la puerta uno con la de todo la escondida vaya y ahora ya el volado como un solo como saca el molde cuando uno no puedo como le pegue la lisón donde traje uno mismo la bota ahí están algunas de las indicaciones que don fernando nos comparte y nuestro amigo fidel que por ahí está pendiente viendo cómo se elabora buenas tardes mi estimado fidel qué tal buenas tardes cómo ve el proceso de la teja mire ahí va ahí don fernando se ve sencillo nosotros ya hicimos algunas tejas que no nos salieron muy bien verdad don fernando en una visita que le hicimos la verdad es que no tenemos madera para eso pero sin embargo queremos compartir con todos ustedes esta experiencia así de artesanos salvadoreños que ponen en alto el nombre de nuestro querido país el salvador personas como él que no se detienen a pesar de las dificultades físicas a pesar de las cosas de los problemas de la vida amigos yo sé que ustedes ya han visto vídeo de don fernando yo sé que ustedes ya lo conocen y posiblemente algunos van a decir ya han presentado vídeos de don fernando pero quiero demostrarles que a pesar que ya pasó su tiempo él siempre se mantiene acá y siempre todo aquel buen amigo que quiera conocerlo se puede abocar a nosotros es el turno de nuestro amigo fidel para que él nos demuestre también si pues ahí le presto atención a las indicaciones mire no no es es que se trata de salir de ese detalle de querer hacer la verdad de ver ahí nuestro amigo fidel ahí le está dando las indicaciones nuestro buen amigo don fernando y miren amigos esto realmente para cualquiera puede significar algo fácil pero realmente requiere su técnica y marlene está también en cámara con nosotros a marlin comenten o sea así que como ve la situación ahí con los pibes ahora sí puede ser bueno vamos a ver ahí está se moja una barra aquí y así pero fácil y ahí está haciendo duro hasta abajo se retira muy bien mi estimado fidel muy bien ahora ahora el agüita para para acariciar la tejita ahí ajá hoy la va a regar el agüita encima paralizar no alísela alíselo así con la mano no mucho ahí está ahí está muy bien ok ahora el siguiente paso es colocar el molde a modo de no jalará yo solo porque no se van a venir yo solo ajá exacto ahí se va ahora traigasela ahora la coloca se ve fácil pero es un poquito complicado así que miren amigos ahí está nuestro compañero y buen visitante de Los Ángeles saludos a toda la comunidad de Los Ángeles en California, wow, en Houston saludos a New York, saludos a todas las partes del mundo donde nos sintonizan y siempre están pendientes de estos video reportajes amigos, esto lo estamos compartiendo con el buen detalle de darles a demostrar que si te animas a querer visitar El Salvador y conocer como se hacen las tejas, como se hacen estos procesos nos puedas contactar a los números que aparecen ahí en pantalla y date ese gusto de que no solo te quedes con aquella idea de verlo a través de una cámara, ven a experimentarlo te invitamos a que te lleves ese buen gusto, los amigos artesanos salvadoreños acá te esperan dele, dele ahí está, eso yeah, congratulations Fidel así que ya nuestro amigo Fidel ya lo hizo, ya lo logró ahora yo creo que la técnica ya está dicha, ¿verdad mi estimado Fidel? esta es la primeriquita en la que cuesta porque estaba nervioso esta una nerviosa oh ya, los nervios ya se tranquilizaron ahora ahí está ok, listo ok, listo ahí está, nuevamente teja número 2 amigos, de verdad que esto es un trabajo de artesanía salvadoreña véalo usted realmente para cualquiera que nos ve a través de los videos puede decir eso se ve fácil Marlene eso se ve fácil dicen las personas allá pero ya en la realidad es otra ¿verdad? sí totalmente ¿verdad? difícil difícil ¿verdad? Marlene 6 centavos cuesta la unidad de teja hecha 6 centavos es la la ganancia por cada teja hecha para don Fernando ¿qué opina usted de eso? muy barato muy barato ¿verdad? muy barato ¿verdad? y son para poder sacar por lo menos unos 6 dólares un promedio de 150 tejas la obra a sacar ¿verdad? según lo que nos estaba comentando don Fernando ¿verdad? bueno aquí Marlene y nuestro amigo Fidel pues conociendo cómo es el proceso miren ahora pongo lo primero sí porque después ahí dele así así sí así bien ahí 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 el otro acá así así dele, dele de aquí sí, de aquí va sí, dele, de voy para arriba voy para arriba ¿sí? ahí ahí eso muy bien ¡very good! jajajaja la aguita sí poquita y la desliza con las mismas manitas eso acaricie las tejas contiémplela dígale chichi tranquila fórmate bonito y te vamos a ir a colocar ¿qué? ¿listo? sí Fidel Fidel espere espere le voy a tomar una foto mírame acá ya don Fernando veame eso ahí está muy bien jajaja ahí va ok sí dele ahí va ahí va ahí va ¿ah? dele dele que llegue lo que es el molde ahí va vaya vaya ahí ahora voy ahora levanta el molde sí vaya ahí si miedo dele eso qué opinan amigos coméntanos coméntanos por favor si tú crees que esto está fácil te invitamos a que vengas a El Salvador para todos los amigos turistas que vienen que van a planificar su viaje en estas vacaciones de fin de año de verdad que los invitamos amigos a que nos busquen en las redes sociales si tú tienes ya algún familiar que te pueda conducir por la zona de Sonsonate o quieres que te acompañemos y convivamos juntos de esta bonita experiencia de verdad que llámanos a los números de oficina contáctenos será un placer acompañarte en todo momento miren historias así aquellos yo sé que hay muchos amigos que nos han dicho wow como quisiera yo hacerlo o yo como me recuerdo cuando lo hacía pues ven a compartirlo aquí te esperamos mira dos tejas bien hechitas le agradezco mucho que me dé esta oportunidad de saber no bueno nunca va a ser igual que usted no díganos su experiencia así en pocas palabras mire usted esta experiencia es que nomás viéndolo no es igual claro ustedes saben si si pero venir aquí con este señor y que me enseñe a hacer esto y no le tenerle miedo y ve lo que está haciendo a 150 200 200 200 diarias para por lo menos sacar un promedio entre 6 y 12 dólares de ganancia 6 a 12 dólares excelente mi estimado gracias mire personas así que vienen a conocer a don Fernando se emocionan con estos proyectos don Fernando díganos como usted se siente que hay amigos que ven los video reportajes y quieren conocerle como usted se siente bendecido por la voluntad de Dios que nos ha dejado que sea aprender este voladito y gracias a ellos le toman alto la importancia de uno si 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 le toman cariño vea que le voy a decir una cosa hay muchos amigos que siempre nos consultan que tal está don Fernando como han ido a verle de nuevo y nosotros aquí haciéndonos presente pues gracias a nuestro amigo Fidel que en el camino nos dijo ¿sabe qué? yo quiero conocer a don Fernando el señor que labora Texas ¿será que me hace el favor de llevarme donde él me dejó? y yo así que nosotros dijimos no se preocupe vamos para allá así que don Fernando nosotros estamos siempre pendientes de saludarle de verle y nos regocijamos en Dios en saber que está con salud sus hijos ¿qué tal? ¿todo muy bien? yo digo que estamos lamentaditos y estudiar perfecto perfecto nos alegra saberlo ¿verdad? claro que sí vamos 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 bien